Y ya estamos aquí dentro de las cámaras y la acción de todos los artistas que siempre tienen algo que decir y nosotros siempre algo que decir de ellos. Claro, cuando hay el chisme de entretenimiento a mí me gusta estar presente, entonces por eso estoy aquí, Mayer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Carlitos? Muy bien, sí, gracias. Encantada de verte y como siempre con esa energía tan positiva que llenas y... El estudio de mucha alegría y nosotros felices también de contarles que hay pero de todo un poco y esta vez con Lady Gaga quien llegará a territorio mexicano muy pronto. Ella estará presentando el próximo año en México su gira Monster Ball Tour que la cantante ha descrito como la primera ópera electropop de la historia, mira eso, ópera electropop de la historia. Bueno, Lady Gaga tiene tremenda voz. Exactamente, yo creo que es una mujer que se está reinventando todos los días. Ella ha anunciado que llegará a México en el año 2011 y nada más y nada menos que se va a presentar el 5 de mayo en el Foro Sol de la Ciudad de México y el 3 de mayo en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara. O sea, el 3 de mayo en el Estadio 3 de Marzo en Guadalajara. Y este 2010 su gira la ha llevado a recorrer por supuesto Europa y el 28 de junio ella inició la serie de conciertos con los que se encuentran estos momentos recorriendo todos los Estados Unidos y con la mayoría de sus presentaciones completamente agotadas. Lady Gaga promociona The Fame Monster, el cual fue lanzado el 18 de noviembre del año 2009. O sea, que ella le ha ido súper bien. Yo creo que Lady Gaga es mejor que Madonna en sus tiempos. Yo diría que sí. Lady Gaga es una artista que está en este momento subiendo como espuma al tope del éxito. Todo el mundo la tiene en la boca prácticamente. Sus diseños causan sensación cada vez que ella se presenta en alfombra roja o en cualquier evento. Entonces pues es una artista que es el ícono de hoy en día de la música del pop. Así es. Y nosotros la veíamos en el cover. Se me olvidó la palabra en español. ¿Cómo se dice cover? En la portada. La portada. ¡Ay, Dios mío! En la portada de Vanity Freer de este mes. Estoy así como que todavía como que pensando. A veces me cuesta como que switchar del inglés al español. Ay, yo no sé por qué. Si a veces hablo tan mal en inglés. No, lo que pasa es que estamos acostumbrados a todo el media. Ahí voy yo. ¡Ah, todo el media! Americanos recibiendo información. Entonces por eso es que sucede ese tipo de cosas. Pero nada, déjame comentarte que hay una estrategia de defensa ahora. Porque el cuerpo de Michael Jackson podría ser desenterrado según la estrategia que planea la defensa de Conrad Murray. Médico acusado de ocasionar la muerte del cantante. La defensa de Murray desea someter a nuevos análisis los restos del Ray del Pop. La idea es demostrar que el cantante murió por el uso de otras drogas y no por el Propofol que fue suministrado por este médico Murray. El próximo año Murray será juzgado por la muerte del cantante. Pero sus abogados planean obtener un permiso para desenterrar a Jackson y convencer al jurado que el cantante murió por el abuso durante décadas de analgésicos y otras sustancias. Michael Jackson falleció, recordamos todos, en junio del año pasado y hoy cumpliría 52 años. Su cuerpo se encuentra en un mausoleo de Los Ángeles. Y su familia, déjame comentarte, que no está nada contenta con la posibilidad de que se ha desenterrado los restos de Michael Jackson. ¿Pero hasta cuándo van a estar con eso, Carlos? No sé, pues la cuestión es que el médico quiere buscar su defensa y decir que no fue por la droga que le suministró justamente en esos días. Sí, que ya esto venía de hace mucho tiempo y se sabe que Michael Jackson era un adicto. Como lo dice la noticia, a los analgésicos y a los tranquilizantes y por supuesto esto se te va quedando en el sistema y en tu cuerpo. Definitivamente, sí, eso hay que ser conscientes de que verdad, Michael Jackson desde muy joven venía con esa situación de las drogas y todo eso. Y entonces pues, puede ser una acumulación de tantos... Pero que no lo desentierren, que lo dejen allí quietecito. Bueno, pero desmentido al respecto y luego de que se comenzara a especular que con tal de no dañar más su imagen ni su carrera, William Levy podría retirar la demanda de extorsión en contra de la menor que lo acusa de agresión sexual. Pues resulta que el abogado de William Levy accedió a hablar al respecto y fue entrevistado por nuestros hermanos del programa Ventaneando y el abogado negó que hasta el momento exista cualquier tipo de acuerdo entre el actor y Carla Álvarez. Es decir, que la demanda, Carlito, sigue en pie. William Levy, aunque ha sufrido mucho con su problema de esta demanda y de esta extorsión con la muchacha Carla Álvarez, pues al final ha tenido bastante publicidad y el abogado dijo, no vamos a llegar a un acuerdo todavía, vamos a seguir el proceso legal. Claro que sí, bueno, sabemos que este tipo de escándalos siempre favorecen a los artistas en cierto modo, por más negativo que sean. En cierto modo sí, porque se les da mucha publicidad. Se les da una publicidad que es totalmente gratuita, ellos no tienen que pagar por ella y entonces las revistas están ahí, las fotos, qué es lo que está haciendo el artista, lo persiguen durante un tiempo, entonces esto es una publicidad a su favor a pesar de que es por una noticia negativa, pero bueno, a la final siempre se va a saber todo. Al final veremos quién tiene la razón. Voy a decirte que hay una aclaración que nos deja con la boca abierta. ¿Qué pasó? Tras el revuelo que ha levantado el rumor del supuesto romance que existe entre el cantante puertorriqueño Luis Fonsi y su compatriota, la ex Miss Universo Zuleika Rivera. El todavía esposo de Adamari López se defendió a través de su Twitter. ¡Wow! Me empataron con una Miss Universe puertorriqueña, dice el hombre todo como emocionado. Zuleika, ojalá algún día te pueda conocer, ya que supuestamente estamos saliendo. ¡Muy bien! Bueno, ayer yo comentaba, pero si Zuleika es muy alta para Luis Fonsi, ¿qué está pasando allí? A Luis Fonsi le queda bien una de la talla de Adamari López, así que como siempre hay de la talla, pues de la talla bajita. Claro, de la satura. Porque la talla de Adamari López, tú sabes que es una gran actriz y una tremenda mujer, pero pues él está desmintiéndolo. Dicen por allí que él tiene una novia venezolana que vive en Caracas y que siempre va y la visita. Así que bueno. Zuleika, mejor dicho, Luis Fonsi le quedaría, es como de bolso más bien, o de llavero. ¡Ole llavero! Así que sí tiene que conseguirse alguien así de su propio porte. Bueno, pero vamos a hablar de la gran celebración que vamos a tener con los 200 años de la independencia de México. Y Las Vegas ya está lista para esta gran celebración. Los visitantes serán recibidos por una lista de talentos de primera que se estarán presentando en el famoso Strip de Las Vegas. Entre ellos se encuentran Carlos Santana, quien ofrecerá su espectáculo supernatural Santana. Y eso será en el Hard Rock Hotel y Casino del 3 al 5 de septiembre. O sea que ya la celebración empieza este fin de semana, el viernes. Luego llega Luis Miguel, quien se presentará en el Coliseum del Caesar Palace del 15 al 18 de septiembre. Detrás de él viene Alejandro Fernández, quien trae consigo el espíritu de la independencia mexicana y su orgullo al Grand Garden Arena en el MGM Grand, que será el 15 de septiembre. Es decir, un día antes del grito de independencia. Luego, Marco Antonio Celis y Pedro Fernández celebrarán 30 años de excelencia en sus carreras cantando juntos en el Event Center del Mandalay Bay el 18 de septiembre. Y cierra, no podía faltar. Y cierra con broche de oro nada más y nada menos que Shakira, quien estará en el Event Center también del Mandalay Bay el 16 de octubre. Así que imagínense, aquellos que quieren ir a Las Vegas y celebrar el Bicentenario de México, pues allí se pueden dar por servidos que tienen tremendos platos. Óyeme, eso es tremendo menú, diría yo. No hay que ir a México para pasar lo bien sabroso. No, hay que irse para Las Vegas para disfrutar de todos estos artistas. Y qué bueno que ya todo el mundo se está preparando para esta gran celebración, porque son 200 años de historia mexicana que nos tocan muy directamente a todos los latinos que vivimos aquí en los Estados Unidos. Así que lo podemos disfrutar. Pero déjame decirte que Joan Sebastián también festejará el Bicentenario en el país. ¿Ah, sí? Claro que sí, el Cantator tiene todo listo para festejar el Bicentenario de la Independencia de México con la Comunidad Latina en Portland, Oregon, Estados Unidos, el próximo 19 de septiembre, con su espectáculo ecuestre denominado Jaripeo de Oro. En esta ocasión estará acompañado de otro grande de la fiesta equina como el Chapo de Sinaloa en el Coliseum de esa ciudad, Saudinense. Además de apoyar de manera incondicional a su hijo José Manuel Figueroa, quien será el telonero de ambos conciertos en un foro importante de amantes de la música regional mexicana. Muy bien. Quiere decir que hay Bicentenario por todo el resto del mes. Bueno, y tú sabes por todo lo que ha pasado el pobre Joan Sebastián con la pérdida de sus hijos, así que él también se ha apostado para presentar su espectáculo como tribu de la celebración del Bicentenario en Oregon. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la moda, de la música y de los estrenos de la cartelera que constan en el contenido de Dimensión Azeta para este jueves a las cinco y media de la tarde. ¿Qué hay? Bueno, May, déjame comentarte y a todos los televidentes que van a estar pendientes de Dimensión Azeta, de que tenemos lo más reciente de Don Omar. ¿Ah, sí? Mauricio y Ivana también estuvieron por los lados de la Ciudad del Sol, Miami. Yo lo vi. Yo fui. Finalmente me invitaron.